Lo dijimos desde el inicio del proceso, cuando estaban a nivel estatal, no debería ser visto como un premio de consolación. Parece que como no se pudo arriba, entonces vamos por otro. Si bien es válido, creo que habemos quienes hemos dejado de manera muy clara que queremos el proyecto de la capital desde este año, pero las reglas están sobre la mesa. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos quienes suman. Bienvenidos, bienvenidas, en este caso bienvenida otra mujer a la contienda, porque creo que eso fortalece el proyecto y el seguir insistiendo que si hay hombre coordinador, debe ser una mujer la que represente los comités en la capital. Esa mujer tiene que ser quien dé resultados, quien esté probada, quien sepa ganar. Es bienvenida. Yo creo que el proceso lo hacemos todas y todos y que esté participando, se enriquecerá la vida interna de Morena, porque además si hay algo que reconocer en Claudia Rivera es la valentía y el fuerte arraigo que tiene con el proyecto del movimiento de regeneración nacional, los años que lleva camino.